Buenas tardes vecines y vecinos de Bellotoria y Quilpue. En nombre del alcalde, don Mauricio Miñambre, la industria municipalidad de Quilpue, le doy la bienvenida al taller de manualidades en tela. En esta ocasión vamos a hacer un perro para el tope de puerta, en jeans. Bueno, para este proyecto vamos a necesitar un blue jean viejo, algodón para el relleno, una guincha, alfileres, hilo y un marcador que puede ser un lápiz de pasta. Espero que les guste este proyecto. Vamos a comenzar. Bueno, chicas, aquí yo ya tengo el modelo de forma de un perro salchicha. En otro tono de otro blue jean que me quedó, le corté las orejas, que lo voy a hacer en el tono más oscuro. Bueno, entonces ustedes a esto tienen que darle el largo de su puerta. Entonces mi puerta es de 80, de 70 y tanto, pero yo se lo deje de 69, 70, según el ancho de la puerta. Porque como va a chocar con la cola y con la garilla, entonces uno le da la amplitud acá. El molde va a ir así, pero uno lo corta en el medio y le da la amplitud acá. Entonces, en el paso siguiente yo les voy a mostrar que va a ir cocido completamente y se deja una abertura de 10 centímetros aquí en la panza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos rellenar con algodón esta parte, toda esta parte. Y aquí pueden darle un peso, si no es con arena o con piedra, con el mismo blue jean que le queda el resto. Lo forman en forma de un tubo, lo van girando y lo meten aquí para que forme el peso. En el siguiente video ya les muestro cómo va quedando este perrito. Bueno chicas, les paso a mostrar que ya lo tengo cocido este perrito. Le puse la larilla. Está relleno en los dos extremos. Porque aquí nosotros vamos a hacer una bolsa y lo vamos a llenar con arena o con piedra o con tela. Pero tiene que ser una bolsa para introducirlo aquí adentro, para que quede el peso. ¿Ya? Acá nosotros le vamos a poner las orejas. Las orejas yo le pasé un pespunte. La cosí completa y le hice una costura acá. Después yo los sello con hilos, pero ya le pasé un pespunte como... Entonces esto va a quedar ahí. Vamos a prender con un alfiler para que ustedes vean. Esa es la parte y... Y esta es la otra parte. A la misma altura, del otro lado, uno coloca las orejas. Aquí le va a hacer una forma de garrita que los van a... Para darle un adorno y los ojos. Que los ojos pueden ser un botón o una perla. Que ahí nosotros los vamos a introducir. Entonces, en el próximo ya paso, ya va a estar terminado este trabajo. Bueno, ya está terminado este perro de gym. Hay que reciclar tela. Espero que les guste. No es difícil. Es para que lo hagan dentro de su casa. Agradecer al señor alcalde Mauricio Viñambre. Por esta iniciativa de hacer estos videos. Yo estoy contenta. Espero que les guste este trabajo. Y me puedan dar opinión de lo que... Le parece novedoso. O me gusta nomás. Nos estamos viendo. Quédense en sus casas.